Hola a todos chavales, soy el Rionce y estoy aquí en un nuevo vídeo y es que estos días pasados ha sido la Comic-Con, ya sabéis, este evento anual que se hace, pues bueno, de todo lo referente a cómics y a películas de acción y cosas así, en fin, hay un poco de todo también, pero sobre todo lo más importante y por lo que creo que todos estamos ahí en el Comic-Con esperando es que se anuncien nuevas cosas de Marvel en este caso, DC creo que no ha anunciado nada o al menos yo no me he enterado, pero es que ayer se mostró la fase 4 básicamente, salieron allí y enseñaron las películas que tienen con fecha de 2020 y 2021 y luego otras que vendrán un poco más adelante pero que todavía no tienen fecha porque están en desarrollo. Y a eso vengo a hablar, de eso vengo a hablar, obviamente si le dais muchos likes a este vídeo a tope y suscribiros también recordad darle a la campanita que tengo que estar recordándolo. Bueno, excepto por el último mes que no lo he recordado nada. Como digo, haré el vídeo de Marvel Avengers, del videojuego, obviamente haremos un vídeo aparte explicando todo, todito, todo, que hay mucho que hablar. Pero eso es mañana, hoy vamos a hablar de todo lo que ha enseñado Marvel, de todas las películas que se han estrellado para la fase 4 y de algunas películas pues hablaré un poquillo más porque hay de ciertas cosas que tengo más idea y de otras que tengo menos, ya sabéis, como siempre recuerdo que yo no he leído cómics más que unos cuantos por curiosidad pero nunca he sido muy fan de los cómics sino que soy fan de las películas más que nada. Y entonces pues a lo mejor se me escapa algún detallito que otro, pero redónenme por ello, pero vamos a empezar calentitos calentitos porque hay bastante, hay bastante. O sea, bueno, para empezar, por si alguien no lo sabe, Disney va a hacer Disney Plus que es básicamente pues un servicio de streaming como podría ser Netflix, HBO o cualquier tipo de servicio en el que pagues mensualmente por series y bueno, pues esto, ¿qué es lo que lleva? Que quieren obviamente poner contenido en su página y van a hacer bastantes series de superhéroes, ¿vale? Yo, personalmente, mi opinión sobre esto, pues bueno, yo las series de superhéroes nunca he sido muy fan, al menos las que hay hasta ahora, yo que sé, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, me las he empezado a ver todas y tal, Dark Devil, que sé que a la gente le gusta mucho, pero ninguna me ha llegado a enganchar muchísimo, la verdad, Green Arrow es la única así de superhéroes que me gustó y le eché bastantes horas. Por ejemplo, vamos a empezar ya, porque es que me lío. Menos mal que estoy yo en edición para hacer que te calles la boca. Vamos uno a uno. 1 de mayo de 2020. Ya tenemos fecha de 1 de mayo de 2020, que es la siguiente película de Marvel. ¿Me asombra que este año no salga ninguna más? Nah, aparte de Spider-Man no ha salido nada, solo en Game, que es la película más taquillera de la historia hoy mismo. Has hecho varios vídeos de ella, las has visto tres veces o cuatro, nada. Mira, yo no quiero romper la dinámica de este vídeo, pero es que el yo de hace 40 minutos es un no... 1 de mayo, Black Widow. Black Widow. Y además, aquí, dejadme buscar un momentillo, porque la película está protagonizada, obviamente, por Scarlett Johansson. No voy a hacer spoilers de nada, pero bueno, suponemos que es de antes. Y también va a estar Rachel West, que es un... en fin, ahora se estará de prender una foto. Pero entonces, al estar esta mujer, no sé, pienso así por especular un poco, ¿sabes? A lo mejor es su mentora en el sitio este donde le enseñan a ser esta gente espía secreta rusa, ¿no? O algo así, o a lo mejor es una compañera. No sé, no sé de qué podrá tratar, obviamente no tenemos ni idea. Pero bueno, para hacer un poco de especulaciones, obviamente, os animo a que en los comentarios digáis vosotros también vuestras ideas, porque seguro que muchos de vosotros sabéis más cosas que yo y podéis tirar por un lado o por otro con más certeza. Después de Black Widow tendríamos el 6 de noviembre de 2020, Eternals, ¿vale? Angelina Jolie, Salma Haye, dirigida por Chloe Zhao. Pero bueno, Eternals, básicamente, por lo que he leído, porque yo tenía muy, muy poca idea de Eternals, no he leído nunca, ni he sabido casi nada de ellos, pero básicamente, pues son como, por lo que he leído, una raza muy superpoderosa que fue la que dio el inicio a la humanidad. Corregidme si me equivoco, como digo en los comentarios, lo he leído en la Wikipedia, tampoco me he puesto a investigar mucho. Pero bueno, está bien, yo que sé, Guardia de la Galaxia, yo por ejemplo, no lo conocía absolutamente nada, luego sacaron las pelis y me parecieron la leche, así que todo lo que sea nuevo, yo me fío de ellos. Ahora viene lo importante, para mí personalmente. Primero tenemos 12 de febrero de 2021, ya pasamos de 2020, esas serían las dos películas de 2020. En 2021 tenemos Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. Los Diez Anillos, si no recuerdo mal, es como una organización terrorista bastante conocida en los cómics de Marvel, y de hecho el jefe es el mandarín. ¿Recordáis el mandarín de Iron Man 3, que al final era un actor y tal? Pues por lo que he leído por ahí, al parecer el real, el mandarín real, el de verdad va a salir en esta película, ¿no? Y Shang-Chi, que la verdad yo no sé quién es, aquí me pilláis por completo, no tengo ni idea, seguro que es otro personaje, pero yo no tengo ni idea. 7 de mayo de 2021, ojo, cuidado, porque viene Doctor Strange en el multiverso de la locura, ¿vale? O sea, es la traducción que se hace al castellano. Además de Doctor Strange, saldrá en esta película La Bruja Escarlata, ¿vale? Habrá algún tipo de detrás a ver por qué, pero saldrá también en la película. Y habían comentado desde Disney que esta sería la primera película de Marvel de miedo. Obviamente no creo que sea de miedo, no va a ser de terror tal cual, que es lo que han dicho ellos, pero a lo mejor tiene unos cuantos puntillos ahí de un poquito de terror, lo cual estaría bien para que exploren otras cosas. Ya sabéis que yo no soy muy fan de las películas de terror, porque entre todas las cosas me dan terror, ¿qué quieres que te diga? Así soy yo, y entonces pues a lo mejor lo paso un poco mal, pero bueno, si está Doctor Strange haciendo anillitos y sacando látigos, yo me la juego. Ahora hacemos un pequeño paroncillo para las series, ¿vale? Que tenemos en verano de 2021, tenemos la serie de Loki, que obviamente se verá en Disney Plus, y la historia de Loki será la de el Loki que vemos en Endgame, el cual se escapa con antes del acto y no sabemos a dónde va, ¿no? Es que, es decir, no es nuestro Loki realmente, o sí, porque todos son nuestro Loki. Madre mía, el multiverso te movía tú... Verano de 2021. Y espérate, porque en verano de 2021 tenemos What If, la cual es una serie de animación de Disney Plus que no he entendido muy bien de qué va. Sinceramente, aquí me pilláis con los pantalones bajados. Me los bajo, me los bajo para ilustrar. Lo he dicho, What If, seguro que está por ahí, podéis leerlo, perdonadme que no lo sepa, pero no me he puesto a investigar de qué era What If. Me pareció leerlo ayer por encima, pero era una serie de animación, no tenía muy entendido de qué. Tranquilo que ya vengo yo a echar una manita. Resulta que What If es una serie de animación que básicamente trata de situaciones alternativas a lo que hemos visto en las películas. Pues imagínate que el suero del super soldado de Capitán América, en vez de Steve Rogers, se lo toma a Paddy Carter, pues cosas así. Y van a estar doblando mucho de los actores principales de las películas, así que a ver qué sale. En otoño de 2021 tendríamos The Falcon and the Winter Soldier, el cual, pues bueno, básicamente por lo que es la imagen de la portada que han usado, el logo, pues básicamente será después de Endgame también, obviamente, no es como que va a tirar atrás. Y el nuevo Capitán América, pues será Falcon, ¿no? Al igual que en los cómics, y entonces pues supongo que tendrán ahí sus historietas y tal. Esta de todas las series que han sacado, que han anunciado, es probablemente la que a mí personalmente me interese más. Porque me apetece ver al nuevo Capitán América, ¿no? Y yo creo que en una serie, pues podría estar bien, porque al fin y al cabo son dos personajes que tampoco tienen unos superpoderes superlocos que te requieran CGI, y para una serie, pues te puede venir bien, ¿no? Son dos personajes, pues que a lo mejor les viene bien, pues, yo qué sé, combatir a terroristas y cosas así, que en una serie, pues te cuesta menos dinero, que al fin y al cabo una serie es algo que tampoco te puedes gastar muchísimo más en producción, porque no es una sola película, entonces pues yo creo que ahí les va a venir bien, ¿no? Para que no se tengan que gastar mucho en CGI, que es lo que cuesta ahí la pastita a tope. Y en otoño de 2021 tendríamos también Hawkeye, Ojo de Halcón, en el cual estará protagonizado por el mismo actor que en las películas, solo que será como el inicio, al menos por lo que he leído, de Kate, si no recuerdo más, Kate, no se llamaba Kate, Kate Bishop, perdóname por los nombres, básicamente, la hija de Ojo de Halcón, que ya nos dejaron ver en Endgame al principio, como la enseñaba a lanzar con el arco, pues bueno, en los cómics también es un personaje que luego hereda el papel de su padre y tal, y yo creo que con esta serie nos van a meter a Kate Bishop, que a lo mejor les voy a saber si en el futuro, en estos eventos que va a haber, que obviamente no se han anunciado ni nada, pero va a haber seguro, recordad que Avengers no se anunció hasta cuando empezaron a sacar poscréditos en todas las películas, o al menos yo no tenía ni idea, y pues seguramente Kate Bishop luego saldrá en las películas, pero bueno, otra serie más. Y la última película, que esta es de la que yo tengo más ganas y por la que me he hipeado muchísimo, y de la que más vamos a hablar, es el 5 de noviembre de 2021, anda que no falta todavía, Thor 4, Love and Thunder. Vale, vamos a parar un segundito. De repente veo esta película, yo me alegro muchísimo, porque, ya lo he comentado alguna vez, pero a mí personalmente Thor, en las dos primeras películas, no me gustaba, no era para nada a mí preferido, ni mucho menos, Thor era un personaje que, bueno, sin más, pero a partir de Thor Ragnarok me gustó muchísimo el rumbo que tomó, luego en Infinity War es el Thor más puto amo que hemos visto en la vida, luego en Endgame, pues, mucha gente lo criticó por el tema de que se ríeran un poco de él, si es verdad que cuando he visto la película más veces, al principio no me chirriaba tanto, pero ahí luego cuando la veo, pues, joe, tantos chitecitos de gordo, pues ya, yo creo que ya es suficiente. Para aquellos que recuerden el final de Endgame, pues bueno, básicamente Thor se iba con los Guardiares de la Galaxia, ¿no? Entonces yo creía que en Guardiares de la Galaxia 3, pues, iba a salir Thor de una manera diferente, puede ser Odinson, que por lo que me han dicho un poco más concretamente, pues bueno, el personaje de Odinson es cuando Thor decide dejar de ser Thor por sí mismo, no es decir, el dios encargado de guardiar de Asgard y se va por ahí como un errante galáctico y va por ahí a su bola. Que coincidiría un poco, ¿no?, con las palabras que dice Thor al final de Endgame, ¿no? Que dice en plan de, no, yo es que llevo toda la vida aquí siendo quien debería ser y ahora quiero buscar quién soy. Que por cierto, poco se habla de que todavía no he salido del puto trauma de Endgame, ¿vale? Que cada vez que veo una escena o un tribute o algo, se me amarga el día, ¿eh? Pero bueno, seguimos. Thor, al final, se va a ir con Guardiares de la Galaxia, pero resulta que esta película va antes que Guardiares de la Galaxia, porque Guardiares de la Galaxia, pues, está en desarrollo siquiera. Entonces, primero va a salir esta. Y luego resulta que Jane Foster vuelve Jane Foster. Ojo, cuidado, salió Natalie Portman al escenario de la Comic Con porque va a volver el personaje de Jane Foster. Y no solo eso, sino que se va a convertir en la Thor mujer. Ya sabéis que en los cómics hay una versión femenina de Thor. No sé exactamente si es porque Thor precisamente se va y ya deja de ser Thor y entonces ella es la nueva Thor. Pero el caso es que yo había preguntado por Twitter, digo, ¿pero la película va a ser de ella sola? Porque entonces no me encaja, a lo mejor la película es de ella sola y luego en Guardiares de la Galaxia sale Thor. Y no, la película es de, o sea, vale, sale tanto Thor como la Valkiria, que no recuerdo ahora mismo el nombre, me cago la leche. Pero el caso es que saldrán los tres, entonces será como una especie de origen, entre otras cosas que le pasen a Thor, un origen de Thor mujer o de Mighty Thor, que es como se llama el cómic y está guay. Entonces mi teoría puede ser que en Thor Love and Thunder, pues Thor haga lo que tenga que hacer, vete tú a saber, sus movidillas. Al final de la película, pues sea como el plot twist de que Jane Foster se convierte en Thor y Thor, de Real Thor, pues decide a lo mejor vagar por el universo y dejar ese papel a ella porque lo puede desempeñar mejor, además es digna, levanta el millón a unir y él pues se puede ir con los Guardiares de la Galaxia, que esta sería en Guardiares de la Galaxia 3, a su movida siendo un poco Odinson, ¿no? Que ya no sea Thor como tal. Y por último, las películas que no se han puesto fecha, pero están en desarrollo, ¿vale? Y es que vamos a tener los cuatro fantásticos de Marvel, vamos a tener obviamente X-Men, vamos a tener Capitana Marvel 2, vamos a tener Black Panther 2, vamos a tener los Guardiares de la Galaxia 3 y creo que esto es todo lo que se ha anunciado de momento. ¡Ah! Perdón, la última que también fue una sorpresita, Blade. Supongo que muchos de vosotros habéis visto Blade en las antiguas, yo obviamente me vi las tres, me gusta mucho la primera, luego las otras dos pues no tanto, pero Blade viene con el actor, perdonadme que lea su nombre porque siempre se me olvida, el actor de Green Book, el actor de en fin, de mil películas, de Alita, Es el malo, pero bueno, ha hecho muchos más películas más famosas que esas. Mahershala Ali, este actor que le conocéis seguro, pero bueno, no me salía el nombre. Pues hará de Blade y la verdad es que me parece muy guay que haya un reboot de Blade. Y nada, con mucha ilusión ahí darle un buen like, como digo, para un vídeo mañana sobre Marvel Avengers, comentar todo lo que pueda del juego, que hay bastante, bastante que hablar, así que si tienes curiosidad y quieres saber más, que además filtró un gameplay que puedo hasta enseñarlo, yo creo, puedes darle un buen like ahí, suscríbete, darle a la campanita para que te avise más vídeos y por cierto, recordadte siempre que tengo aquí mi Instagram, que tengo Twitter aquí, que digo tonterías, pues básicamente lo que se hace en Twitter, y también tengo aquí, mírame aquí, mira, mira, tengo aquí mi Twitch todos los días y hago directo, excepto cuando me duermo demasiado, pero normalmente hago directo, estamos ahí con el TFT, estamos chuchatting, estamos con el Marvel Ultimate Alliance, lo que tú quieras, vamos cambiando un poquillo, véngase. Muchas gracias por cierto por el apoyo que me dices en el vídeo de ayer, se agradecen vuestras bonitas palabras, que siempre me fijo en lo malo, pero hay que fijárselo bueno de vez en cuando, así que muchas gracias, sois muy majos y majas, y nada, de siempre, like, favoritos, y un saludo chavales. ¡Chau! ¿Qué creías? ¿Que no me voy a quitar los pantalones de verdad? Sí, 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 sí.